Bienvenida, bienvenido de nuevo de regreso a este tu podcast mitos, salud y vida con Gerardo Castorena, cirujano, oncólogo. Este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud integral y muchas cosas más. Bienvenido, doctor, a tu podcast. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho calor. Sí, ya empezó el calor y no se ha dejado venir el agua todavía. Luego nada más como que alborota la calor. Así es. Oye, y hoy vamos a platicar. Hoy no tenemos invitada. No, porque vamos a tratar un tema bien interesante, que es más de divulgación que de testimonio. Vamos a platicar justamente el tema es curando los síntomas y dejando la enfermedad. Y yo quiero empezar la plática del síntoma. Me voy a, o sea, hice mi tarea, fíjate bien. Hay quienes dicen que se trata la enfermedad, pero lo que se tiene que atender es el síntoma. Por ejemplo, para Freud y Lacan, el síntoma viene del inconsciente y hay un goce. El paciente goza del síntoma y no quiere en el fondo desprenderse de él. El paciente trae un beneficio del síntoma. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver el síntoma? ¿Qué tanto tienen razón estos hombres del pasado? ¿Qué tanto el paciente disfruta tener el síntoma? Y el médico, ¿qué tanto realmente te cura nada más la enfermedad, pero deja ahí la raíz del problema? Bueno, pues fíjate que qué cosa tan interesante acabas de mencionar. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad de soledades. Vivimos solos. El otro día estaba yo desayunando en la cafetería del hospital y había una mesa grande. Había, yo creo que tres o cuatro generaciones, abuelos, padres, hijos, nietos, que se ve que estaba alguien importante de la familia, un miembro importante de la familia en el hospital por alguna razón y estaban comiendo todos juntos. ¿Sabes que en una hora que estuve yo ahí no se dirigieron la palabra? Todo el mundo estaba en su celular, en su tableta, en su computadora y no hubo convivencia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, una sociedad de soledades. Entonces, la enfermedad, además en nuestra sociedad de sufrimiento, que se premia al que más sufre, pues la verdad es que estamos obteniendo una gran ganancia secundaria de estar enfermos. ¿Cuál es esa ganancia? Atención, cuidado, cariño. Puede que no le hables al tío Juan desde hace 20 años porque te enojaste, ya ni te acuerdas por qué te enojaste, pero te enteras que tiene cáncer y vas al hospital a verlo. Ok. ¿Y sabes por qué? Por dos razones. La primera es porque el cáncer es de rencores, ¿no? Y como tú no quieres que te dé cáncer, mejor vas con el tío Juan y le llevas unas galletitas, ¿no? No vaya a ser que a ti también te toque. Que también te pegue. Y la segunda es por morbo. ¿Cómo se ve un paciente con cáncer? Y además, como probablemente se vaya a morir, pues es la buena oportunidad para irse a despedir, ¿no? Entonces, cuando tú estás enfermo, y curiosamente el cáncer de mamá casi no da síntomas, por lo menos en las etapas tempranas, que es donde queremos encontrar a nuestros pacientes, pues te dicen que tienes cáncer, que es una enfermedad socialmente estigmatizada, ¿no? Tú no te sientes mal y además vas a tener esta gran aportación secundaria, esta ganancia secundaria que es atención y manipulación de todos los que te rodean. Oye, pues un poco te sacaste la lotería, ¿no? Oye, pero a lo mejor alguna mujer que nos ve y nos escucha y dice, no, hombre, este hombre está loco, o sea, yo tengo cáncer. ¿Cómo es posible que diga que yo tengo alguna ganancia? No, si hay ganancias secundarias y ganancias primarias, no estamos quitando la importancia de la enfermedad, es una pérdida, es una cosa importante física y emocionalmente, pero resulta que viene acompañada de ciertos beneficios, ¿no? Te voy a platicar, cuando yo era un oncólogo joven, acababa de regresar y empezaba mi práctica médica en México. Yo era oncólogo, o sea, yo hice oncología general y después hice cáncer amaba. Cuando regresé, creo que todavía estaba yo capacitado para atender algunos cánceres. Poco a poco los fui dejando y me fui dedicando a cáncer amaba, pero tuve un paciente hombre que tuvo un cáncer en etapa temprana y lo operamos y le quitamos el cáncer y no requirió mayor tratamiento. Y al cabo de un tiempo le dije muy orgulloso y muy contento en mi consultorio, le dije, don fulanito, lo felicito, está usted curado. Haz de cuenta que le dije algo horrible porque el cuate se enojó, se paró de su silla y me dijo, ¿usted tiene idea de lo que está diciendo, doctor? Y yo casi hasta asustado le dije, sí, ¿por? El cáncer no se cura. Ah, no, pues sí, sí se cura, ¿no? Resulta, y después me enteré, que este diagnóstico y que ya estaba curado, pues le permitía manipular a la esposa y a los hijos y a los empleadores y a los colaboradores de tal manera que, pues, manipulaba toda esta situación en su favor, ¿no? No le estoy restando importancia al cáncer. Creo que si tú estás padeciendo esta enfermedad, yo entiendo, si alguien entiende lo que estás pasando, soy yo. Pero toda enfermedad, y más en esta sociedad, tiene una doble cara. Pero así creo que yo estaba más bien enfermo no nada más de cáncer, sino también como de otras cosas. Claro, de las emociones. Porque para utilizarlo de esa manera. Claro, claro. Que muchas veces es involuntario, ¿eh? O sea, esto no es algo que hagas de mala fe o por querer sacar partido de esto, sino que simple y sencillamente llega, porque la gente cuando se entera que tienes alguna enfermedad, sobre todo grave con el cáncer, pues se acerca a ti y empieza a apapacharte, cosa que no hace o no ha hecho en circunstancias normales, ¿no? Oye, pero entonces, la enfermedad en este caso es el cáncer, el cáncer de mamá, y lo tratas. Sí. Pero, ¿cuál es el síntoma? No, es al revés. Ok. El síntoma es el cáncer de mamá. El cáncer nos está hablando de un sistema inmunológico débil. Nos está hablando que la agresión, todas las enfermedades, la que tú me digas, la que tú me digas el origen que quieras, llámale infecciosa, llámale autoinmune, llámale traumática, llámale cáncer, llámale como quieras, es un desbalance entre la agresión y las defensas. Puede ser que tus defensas estén bajas y no puedan combatir la agresión, o puede ser que incremente la agresión de tal manera que tus defensas no se puedan valer para acabar con esto. Entonces, el cáncer es la manifestación de un problema mucho mayor, que tu cuerpo no está capacitado para defenderte. Has oído hablar, muchas veces, muchos de ustedes seguramente han oído hablar, tú también, Pau, de que tenemos todos células malignas circulando por nuestro cuerpo. Bueno, eso es correcto. Todos tenemos células cancerosas circulando por nuestro cuerpo. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico las detecta y las acaba. Las detecta y las acaba. Las detecta y las acaba. Cuando no las acaba y estas logran acumularse, forman tumores, y entonces tenemos ya el diagnóstico de cáncer. Pero el cáncer es el síntoma de un cuerpo débil, de una manifestación mucho más profunda. Y para que se te haga más fácil entenderlo, ya lo hemos platicado en otros programas, la mayoría de la gente cree que el cáncer es heredado de padres a hijos y eso es incorrecto. El cáncer es por estilos de vida la gran mayoría de ellos. Entonces, por ejemplo, llega una paciente con un cáncer y decidimos que el tratamiento va a ser cirugía y quimioterapia y radioterapia y pastillitas y no sé qué. Pero no curamos o no le corregimos la parte de su estilo de vida que la llevó a ese sistema de defensa débil. Es decir, no cambiamos su alimentación, no cambiamos su estilo de vida, no cambiamos su consumo de sustancias tóxicas, llámale alcohol, tabaco, químicos, detergentes nocivos o productos químicos que se usan en la limpieza del hogar o en la cocina. Y resulta que no corregimos nada de eso, nada más le curamos el cáncer de mama, corregimos el síntoma. Pero ese sistema inmunológico, ese sistema de defensa, pues no es como que por arte de magia se va a volver fuerte. Entonces necesitamos ayudarle a su cuerpo a fortalecer este sistema inmunológico. Es un concepto que cuesta mucho trabajo entender porque es un concepto relativamente nuevo e innovador y que la gente no lo cree. Cuando tu cuerpo es capaz de defenderse, tu cuerpo se cura solo. Hoy justamente platicabas en la mañana de una paciente que tuviste en algún momento que llegó con cáncer de mama, la curaste y no cambió su estilo de vida. Así es. Y entonces, lamentablemente, pues ahí quedó. El cáncer regresó. O sea, porque a final de cuentas no cambió y como se sintió curada y aliviada, dijo, ah, pues yo ya salí de aquí. Y además tenemos, eso es también que bueno que lo mencionas, porque cuando un paciente le diagnosticas cáncer, hombre, mujer, niño, vampiro, quien tú quieras, inmediatamente piensa que va a morir, ¿no? Cáncer lo asociamos con muerte casi siempre, inconsciente o conscientemente. Cuando la gente no muere, sigue adelante con sus vidas y un día le dices, pues hoy sabemos que ya no tienes cáncer. Hay una cosa que se llama el síndrome de Superman o de Superwoman, de Supermujer. ¿Y eso qué es? Y eso significa, si ya vencí el cáncer, que no puedo vencer. Y entonces un poco empiezan a retar el status quo de la sociedad. Dicen, a ver, si el cáncer no me mató, ¿por qué me va a matar una alimentación con embutidos? O ¿por qué me va a matar el alcohol? Si el cáncer no pudo y el cáncer es mortal, pues yo debo de ser alguien supermortal. Y un poco se genera esto de una forma inconsciente y se regresa a estilos de vida en donde, pues realmente, el principal, el que paga los platos rotos es tu sistema inmunológico. Entonces, la pregunta no es si vas a tener otro cáncer. La pregunta es en dónde vas a tener el siguiente cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer es un síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad es sistémica. Por eso las especialidades, de alguna manera, son buenas. Han aprendido un área muy específica de conocimiento, pero dejaron de ver al ser humano como tal. Ok, tu corazón está enfermo, perfecto. ¿Quién es el dueño de ese corazón? ¿Por qué? ¿Qué hace ese dueño del corazón? ¿Qué necesita ese dueño del corazón para que todo su sistema funcione? Pues no es como un coche que le cambias la bujía y se acabó. No, no, no. No, es mucho más complejo. Y, por ejemplo, la medicina moderna requiere un diagnóstico para moverse. O sea, es decir, los médicos se preocupan principalmente por la aparición del síntoma en el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, realmente, uno de los vicios grandes de la educación médica hoy en día es que al médico le enseñan a diagnosticar, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer un médico? Buscar un problema, ¿no? Entonces, tú vas con un médico y le dices, oye, yo estoy sano. Yo, la verdad, quiero que me asesores en seguir este. Te va a voltear a ver como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué, no? Tú vienes a mí porque quieres que arregle un problema. Entonces, uno de los vicios sociales del sistema de enfermedad en el que vivimos es que nada se echa a andar si no hay un diagnóstico. Es decir, si no estás enfermo, nada funciona. ¿Ok? Necesitas una enfermedad. Por otro lado, un chico que está estudiando medicina, un médico ya formado, a lo que enseñaron, lo que le enseñaron fue a resolver un problema médico. Eso significa tener un diagnóstico, que es lo que va a buscar este chico, hacer un diagnóstico. Pues tiene un poco de lógica. O sea, si yo estoy sana, ¿cómo para qué voy al doctor, no? Claro, pero bueno, no. Sí, para mantener la salud. Hay corrientes médicas. El ayurvedismo y la ayurveda es una medicina de origen indio, ancestral, en donde al médico se le pagaba por mantener a su población sana. Si alguien se enfermaba, ese médico dejaba de ganar dinero. Estaba fallando. Pues suena un poquito más lógico, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos que esperar a perder la salud para que algo se eche a andar? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la otra vez estábamos en una reunión y fue muy interesante. Yo era observador. Yo no participé directamente como personaje principal en la reunión. Estábamos en una reunión de amigos y le preguntaron a uno de los amigos. Le dijeron, oye, Roberto, ¿y por qué no habías venido? No, hemos estado reuniéndonos y no habías venido. Fíjate que me dio apendicitis. En ese momento, Pau, el reflector y toda la atención de los asistentes hacía Roberto. Y nos empezó a platicar. Y seguramente se les va a hacer familiar este relato porque es muy de nosotros los mexicanos. Fíjate que me empezó a doler la panza. A fin de cuentas llegué de madrugada. De madrugada siempre las enfermedades son más graves. No, no, pero siempre son más graves. No es lo mismo que te enfermes a las 10 de la mañana que te enfermes a las 3 de la mañana. No, claro. Obviamente estás más grave a las 3 de la mañana. Llegué al hospital, me operaron de urgencia y me dijo mi cirujano que si no me hubieran operado él en ese momento, me hubiera muerto. ¿Te suena familiar? Totalmente. Se llama marketing médico. ¿Ah, sí? Claro. O sea, igual y no era realmente una urgencia. A ver, pues no sabemos, pero es un poco jugar con el drama y todo eso, ¿no? Total, nos platica, ¿no? Y somos una sociedad. ¿Tú sabes cuál es la palabra que más usamos los mexicanos? Güey. Pobrecito. Ah, ok. Pobrecito. Se calcula que un mexicano dice por lo menos cuatro veces al día pobrecito. ¿En serio? Sí. Oye, fíjate que me asaltaron. Ay, pobrecito. Oye, fíjate que no desayuno. Ay, pobrecito. Oye, está haciendo mucho frío. Tengo mucho, este, no traje chamar. Ay, pobrecito. Somos una sociedad que alaba el sufrimiento. Entonces, bueno, estaba el reflector con Roberto, todo mundo poniéndole atención. Y si en un relato le metes urgencia, le metes pus, le metes terapia intensiva, le metes coma, no, bueno. Tienes tema para platicarle a tus bisnietos. Sí, por supuesto. Y todo estaba ahí hasta que levantó la mano Juan. Juan dijo, apendicitis. Yo soy el experto. La mía. Ah. A mí me dio peritonitis. Uy, qué bueno. Roberto, perdiste el reflector. La audiencia ya no es tuya. Vamos a voltear con Juan. Peritonitis. No, cualquiera sobrevive. No, cualquiera. A mí se me reventó el apéndice. Yo llegué con una situación crítica. Estuve en terapia intensiva. Al punto de la septicemia, ¿o qué? Y estaban en eso, ¿no? Y todo el mundo feliz y todo el mundo, ¿no? Relatando y se avivó la reunión. Y de repente, a propósito, yo levanté la mano y dije, oigan, yo no estoy enfermo de nada. Procuro comer bastante sano y me hago chequeos para mantenerme sano. La mirada de todos los asistentes volteó como diciendo. ¿Y tú qué? ¿De qué hablas, loco? Estamos hablando de enfermedad. Estamos hablando de sufrimiento. Estamos hablando de drama en la vida. Pobrecito. Y resulta que tú sales con esa tarugada. Porque mientras más enfermo estés, mientras más hayas sufrido, mientras más te haya pasado, pareciera que fuera un concurso. Y el vencedor es el que más enfermo ha estado. Tiene la tensión. Claro. Ese es a lo que me refiero con la ganancia secundaria que te da la enfermedad. Te vuelves como un héroe, como un semidiós, como un algo así que, wow, porque además salí de esa salida del estado de coma. Tú sabes que, por ejemplo, el 98% de los estados de coma son inducidos. Los inducimos nosotros para que tu cuerpo, le bajamos el volumen a tu cuerpo para que tenga energía para recuperarse, ¿no? Pero a la gente se le hace muy interesante estar en estado de coma, ¿no? No, no, suena interesante. Son una serie. No, no, cuando pasas. Cuando ya lo libraste, es una historia que te vuelve fabuloso, ¿no? Te vuelve una persona verdaderamente mítica, ¿no? Ok. Entonces, mientras no cambiemos esa forma de pensar y alabemos al que, oye, ya viste, Pedro, oye, míralo. Tiene 70 años y se ve de 50. Es un cuate que hace ejercicios. Es un cuate que come bien. Es un cuate que tiene cultivada su mente, sus emociones. Oye, yo quiero ser como perro, ¿no? Mientras no cambiemos esa cultura, pues vamos a seguir viviendo en un sistema de enfermedad. No, bueno, pues entonces tenemos tema para rato. Tenemos tema para rato. Oye, justamente hace rato decías que a los estudiantes de medicina, pues, los enseñan a buscar un diagnóstico, a resolver un problema. Entonces, el modelo de salud ha cambiado y el modelo de educación sigue igual. Sigue igual. O sea, ¿cuántas universidades hay que te enseñan medicina y además, o sea, bajo el mismo esquema? Bajo el mismo esquema. Bajo el mismo esquema que se enseñaba en las universidades hace 200 años. El modelo educativo en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades, en cualquier carrera, sigue siendo un modelo arcaico, viejo, ya no funciona. Hoy en día, por ejemplo, ciertas universidades y ciertas especialidades médicas en primer mundo sacan al médico preparado en resolución de problemas, en la especialidad y con un adiestramiento administrativo, por ejemplo. Sacan a un médico muy integral, ¿no? Entonces, mientras sigamos sentándonos en un pupitre, escuchando al experto y tomando como verdad todo lo que dice esa persona, pues, no vamos a tener una evolución en el cambio. Necesitamos modificar por completo el esquema de educación en nuestras universidades. Y justamente quiero que cuentes tu anécdota de cómo los que están dando la clase o la enseñanza son los dioses, ¿no? Y que te pasó en una conferencia donde tú dijiste este médico estaba dando una ponencia y entonces nunca conectó con su audiencia. Un día me invitaron a dar una plática en un congreso y a mí me gusta siempre sentir el ambiente de la audiencia que tengo. Entonces, yo siempre llego antes, uno o dos ponentes antes. Y la persona antes que habló antes de mí, un neurocirujano indiscutiblemente con una calidad académica espectacular, un señor ya grande, yo te diría en los 70 medios, seguramente con muchísima experiencia, empezó a dar una conferencia que solo él entendió. Con una cantidad de datos en las diapositivas que eran ilegibles, era tal cantidad de datos que no te daba la importancia. El señor tenía su audiencia enfrente y tenía un podio. El señor recargó su brazo y volteó a ver a la pantalla y nunca más volvió, nunca volvió a ver a su audiencia. Y empezó a platicar y con un señalador indicaba los sitios de interés de su diapositiva. Y como podemos ver aquí, una frase muy utilizada, yo decía, pues podrá usted ver, porque yo no veo, yo no entiendo. Porque además en un lenguaje muy elevado, muy técnico, de un neurocirujano, que si no eres neurocirujano, ¿no? Hoy, por ejemplo, ir a un congreso de oncología a mí me cuesta trabajo porque no se trata de transmitir conocimiento. Se trata de que digas, qué bruto, cómo sabe este cuate, ¿no? Las diapositivas son ilegibles. El lenguaje es demasiado elevado, lo cual dice, bueno, pues no me quieres enseñar nada, no me quieres actualizar nada. Tú lo que quieres es que yo diga, qué bárbaro, cómo sabe. Y aplaudirle. Y aplaudirle. Entonces yo me acerqué con el doctor al final, le dije, doctor, ¿y a usted no le interesaría mejorar sus habilidades comunicativas? Se enojó. Se enojó y me dijo que no vio cómo me aplaudieron. No escuchó los aplausos. Y claro, porque estamos acostumbrados como sociedad que el señor que dicen que sabe mucho, pues yo le tengo que aplaudir. Y le tengo que aplaudir fuerte. ¿Cómo te das cuenta que una audiencia está conectada contigo cuando estás dando una conferencia por medio de los celulares? Y toda la gente que estaba escuchando esa conferencia, bueno, que nadie estaba escuchando esa conferencia, estaba en su celular, chateando, viendo, respondiendo correos. Cuando dijeron muchas gracias, se acabó. Entonces todo el mundo volvió. Es el momento de aplaudir. Es el momento de aplaudir. Y entonces así los alumnos de nuevas generaciones de medicina están aprendiendo medicina de gente así. Claro, bueno, del viejo sabio, del viejo con experiencia, que no le estoy quitando valor. Eso es extraordinario. Pero no deberíamos estar en un modelo educativo un poquito que cuestione, un poquito que ponga un poquito en duda el conocimiento que me estás transmitiendo. Eso se llama resolución de problemas, se llama enseñanza por competencias, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que darle la vuelta. Tú sabes, por ejemplo, cuántas universidades de prestigio en México tienen la nutrición como materia base en la enseñanza. Y sabemos que lo que comemos hoy es lo que va a determinar nuestra salud. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Cómo? Ninguna. Entonces, cuando tú le preguntas a tu médico, oiga, doctor, ¿y puedo comer torta de queso de puerco? Sí. No tiene ni idea. Bueno, déjame decirte que yo hace poco fui a un gastroenterólogo cirujano y llegué con un problema. Y entonces lo primero que me dijo es, no, sí, ya, hay que operarte, ¿no? Y cuando le dije, oiga, yo consumo cantidades industriales de limón, ¿puedo seguir comiendo? Sí, come. Y yo dije, no, esto no me suena bien. O sea, ¿cómo me está diciendo que sí me coma eso? Oiga, ¿puedo comer pan? Sí, el que quieras. Dije, no, este es un foco rojo. Creo que tengo que ir a buscar otro doctor. Claro, porque no sabemos, porque no nos enseñaron. Yo me he puesto a estudiar mucho en nutrición, mucho después de que ya era yo especialista en oncología. Y eso me ha abierto los ojos a un mundo completamente nuevo. Tú sabes, por ejemplo, que las pacientes que van a llevar quimioterapia por cáncer, las metemos a un protocolo nutricional específico y personalizado. Y hay pacientes que no tienen ningún síntoma secundario por la quimioterapia, por lo que comen. Ah, qué bien. Sí. Y sin embargo, en las salas de espera de los centros de quimioterapia, puedes encontrar alimentos procesados, los que quieras, bebidas azucaradas. Puedes encontrar cualquier cantidad de cosas que no tienen un ingrediente natural en sus recetas. Oye, entonces, ¿qué tanto valdría la pena que en nuevas generaciones de médicos, estos chavos, les enseñaran medicina preventiva? Definitivamente, la labor del médico y que ha negado durante generaciones es el liderazgo en salud, no en enfermedad. ¿Cómo voy a hacer que vivas una vida plena y sana? No, ¿cómo voy a corregir cuando te enfermas? Entonces, un poco estoy esperando a ver a qué hora te enfermas. Ah, ahora sí voy a actuar. Pero es que si no se acaba el negocio. Pues sí, pero un poco, ¿sabes que hay un estudio interesantísimo que se hizo en los países nórdicos, en Escandinavia, que dice que hay muchísimo más ganancia económica para todos los componentes en salud que en enfermedad? Ah, sí. Y es lógico, no hay gastos innecesarios para restablecer algo que nunca se debió de haber perdido en primer lugar. Entonces, sí, estamos con la prioridad, pues, un poquito chueca. Pues sí, pero, por ejemplo, hablando de prioridades, ¿no? O sea, en este caso, si existiera realmente, como dices, el equilibrio en salud, pues no existirían los seguros de gastos médicos. Sí existirían, pero serían extremadamente baratos. Ok. Porque la siniestralidad bajaría importantemente. Pero estamos hablando de pérdidas enormes para los seguros de gastos médicos, porque los seguros no pierden. No pierden, pero sí habría un balance económico muchísimo más justo para todos. Si nos está escuchando algún asegurador, van a decir, este hombre está verdaderamente mal de la cabeza. No, bueno, sí, la verdad es que sí. Bueno, pero porque, a ver, hay una frase que leí hace poquito que me encanta, ¿no? Estar bien adaptado a una sociedad enferma no significa que sea sano. O sea, ¿cómo? Estar bien adaptado a esta sociedad enferma no te hace sano, no te hace pardo. O sea, te hace parte de esta sociedad enferma. Entonces, vivimos, claro, vivimos en una sociedad enferma. ¿Cuánta gente le dedica sueño de calidad a su día? ¿Cuánta gente le dedica entre 7 y 9 horas de sueño a su día? ¿Cuánta gente le hace caso a su cuerpo con lo que debe comer? ¿Tú sabes que tu cuerpo te dice que debes de comer? Ahorita, por ejemplo, tu cuerpo te está mandando señales a ti, Pau. Impresionante. ¿Tú sabes por qué muchas mujeres embarazadas comen tierra fresca? No. Pregunta. Hay muchas mujeres embarazadas que se les antoja la tierra. Esa tierra que huele rico, esa, y agarran y se la comen. ¿Minerales o qué? Hierro. Porque el embarazo se asocia a una disminución de hierro. Y esa tierra tiene mucho hierro. Entonces, cuando tu cuerpo dice, ay, le voy a dar una mordidita a esta tierra, es porque sabe que allá hay hierro. Tú fíjate, te voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo a todos ustedes. La próxima es que tengan hambre. No que estén verdaderamente hambrientos, pero que empiecen a sentir hambre. Cierren sus ojos y piensen en colores. Así de loco como les suena. Y si tu color que te aparece es un verde fuerte, eso significa que quiere tu cuerpo y necesita espinacas, berros. Ensalada. Ensalada. Si tu cuerpo piensa en rojo, significa que tu cuerpo necesita leucotrienos, es decir, jitomate, moras. ¿No? Y ya nadie le hace caso a eso, porque lo dejamos de escuchar hace tanto tiempo. Además, es mucho más fácil comerte la gordita de chicharrón. Ay, es que sí. Rápido y barato. No, no, si no digo que sea mala y no digo... A ver, nada es bueno ni malo. Simple y sencillamente, si siempre comes gorditas de chicharrón, pues estamos pelas, ¿no? Entonces, nada más los colores y vas a ver que cuando tú metes a tu boca ese color que te pidió tu cuerpo, vas a sentir una satisfacción. La segunda que hemos dejado de hacer, percibir con nuestros sentidos nuestros alimentos. ¿Cuántas veces te detienes a ver, observar tu plato? Ver eso que te vas a comer. ¿Cuántas veces lo disfrutas con los ojos? Ahora estamos acostumbrados a tomarle la foto y postearla, ¿no? Pero tú, 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 comerte ese plato con los ojos y decir, ah, mira qué rico. Y después de eso, acercártelo y olerlo. Y decir, ah, qué rico. Tómate un tiempo. Tómate un tiempo también, y esto no estoy hablando de nada religioso, ni de agradecer que tiene sus alimentos. Ese alimento va a entrar en un cuerpo muchísimo más preparado y se va a aprovechar muchísimo más. ¿Cuánto tiempo hacemos eso? No le hacemos caso al cuerpo. Y eso es donde el cuerpo se enferma y empieza a desarrollar síntomas, ¿no? Anemia por falta de hierro. Porque no le hiciste caso a tu cuerpo que debías de comer espinacas y berros y pescado. Bueno, pero habrá quien te diga, doctor, mi cuerpo me dijo que me comiera una barra de chocolate. También se vale, claro. Ah, sí, pero semiamargo o amargo. No importa, porque a lo mejor tu cuerpo te está pidiendo carbohidrato y se vale. El carbohidrato no es malo. Nuevamente, el carbohidrato en exceso, pues es malo. Pero a lo mejor tu cuerpo necesita calor. A lo mejor tu cuerpo necesita energía. Por eso te está pidiendo una barra de chocolate y sí, sí se vale. Lo que no se vale es, híjole, ¿qué crees? Que todos los días en la mañana mi cuerpo me pide un pan con mermelada y mantequilla. Porque no, pues no. Bueno, eso pasa con el azúcar. En realidad tu cuerpo está tan acostumbrado al azúcar que sí te lo pide. Y entonces hay que aprender a dejarla. Fíjate que qué bueno que sacaste ese tema. Esto va relacionado más con temas emocionales. ¿Ah, sí? Sí, el azúcar, todos los que nos están viendo, estimula los mismos centros de placer que ciertas drogas. Sí, entonces tú quieres quedarle bien a un niño. Sí, dale dulce. Dale un dulce. No, dale un poquito de azúcar a ese niño y ese niño, un bebé me refiero, ese niño te va a sonreír y cada que te vea te va a asociar con una cuestión placentera. Precisamente hablando de esta sociedad de soledades que estamos viviendo, ¿qué es lo que necesito? Azúcar para sentirme bien. Para hacer que esas endorfinas, es que esas sensaciones, esos centros de placer se estimulen. Y entonces estoy permanentemente estimulado, pero es emocional, no es físico. Ok. Y ahí voy a tocar otro tema bien bonito. Los endulzantes artificiales. Que saben horribles. Saben espantosos, pero además te hacen un daño terrible. Porque, para que se lo sepan ustedes, nuestro cuerpo nace con un escáner. Ya tenemos un escáner integrado. Así como el del súper que pasas el pan y te dice cuánto cuesta y qué producto es, exactamente el mismo escáner que tenemos nosotros en el cuerpo. Cuando tú comes elote, llega a tu estómago el elote, obviamente masticado, y el escáner dice, esto es elote. Ah, el elote tiene tanto componente de fibra, tanto componente de azúcar, entonces esto tiene que metabolizarse por esta vía. Y el cuerpo lo hace. Cuando tú le pones un endulcorante, cuando le pones un endulzante artificial. No sabe por dónde. No, pues no está registrado en el catálogo. ¡Qué horror! Como el químico pasa el escáner y dice, no sé. ¿Qué es esto? No sé. Lo vuelve a pasar y dice, no sé. Entonces el cuerpo que es muy sabio dice, bueno, ¿a qué se parece? Ah, se parece a un carbohidrato. Ah, entonces seguramente por ahí viene un carbohidrato y el cuerpo se queda así. Esperando. Por eso es que ves al gordo tomándose el refresco dietético con la rebanada de pastel de chocolate. Ay, sí. Porque el endulcorante lo que hace es que tu cuerpo necesite el carbohidrato. Pero, mientras tanto, como el endulcorante no está en el escáner, bueno, ¿y esto cómo lo metabolizamos? Bueno, pues como se parece a un carbohidrato, metabolicémoslo como un carbohidrato. Pero es un metabolismo anormal porque no es un carbohidrato. Y entonces esa sustancia pequeñita y chiquita se va acumulando en tu hígado. Y se va acumulando, y se va acumulando. Y al cabo de 10, 15, 20 años, pues ya tienes una toxicidad importante. Entonces ya a una paciente que tiene cáncer de mama le regulas todo eso y mejora enormemente. Y entonces estás curando el cuerpo, estás sanando el cuerpo y no solo el síntoma. Claro, ya lo redondeaste perfecto. Así es como funciona. Oye, y entonces, de alguna manera, eso es trabajar con una sociedad que está medianamente enferma y que se vuelve parte de un negocio ideal. Sí. Entonces, estás luchando contra el sistema de alguna manera, pero ¿cómo luchas contra la gente que está deseando, no? Que dice, no, o sea, sí, pero... Y el Superman que dice, si ya libre esto, pues puedo volver a comer eso. Bueno, yo creo que básicamente esto es una promoción por atracción, le llamo yo. Yo quiero que vengas conmigo porque quieres de lo que yo tengo. No porque yo voy y predico y te convenzo. Es que mira, tú lo que tienes que hacer, no. Y lo que hemos logrado en México Bresenter es esa comunidad. Esa comunidad que se acerca y nos dice, a ver, pues yo quiero de esto que ustedes tienen. De esto, porque hay una regla en México Bresenter. El primer bienestar es de nosotros. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a vender bienestar? Si yo estoy enfermo, si yo estoy... Pues no, no. ¿Quién va a querer ir con ese doctor, con ese médico? No, por supuesto. ¿Quieres ir con alguien que se vea sano, que se vea bien, que se... Es como cuando vas a atenderte la calvicie y el doctor está calvo, ¿no? Correcto. O sea, pues no, no. Dice Pepe que por qué hablamos de él. Y bueno, pues sí, es un poquito eso, ¿no? Entonces, cuando hay gente que nunca va a entender, hay gente que no está preparada, ¿no? Y está bien. Hay médicos para todos y hay sistemas que le dan lo que quieran. Hay gente que le encanta operarse y estar enfermo. Lo sabes porque cuando le haces una historia clínica, pues resulta que la han operado 10, 12, 15, 20 veces. Ay, qué horror. Sí, sí, por esa ganancia secundaria, la que hablamos, por una serie de cosas y que van más relacionado con sus emociones que con su física. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son las dudas más frecuentes respecto al cáncer de mamá, tanto de una mujer sana como de una mujer que ya lo padece? La primera causa de consulta en el consultorio es dolor mamario. Las mujeres se angustian muchísimo porque tienen dolor. Casi siempre, o en la mayoría de los casos, el dolor tiene características muy específicas. Número uno, está relacionado a ciclo menstrual. Es decir, unos pocos días, 7 a 10 días antes de que vayan a tener su sangrado menstrual, empiezan a sentir sensibilidad, endurecimiento y dolor. Muchísimas. Ahora, ¿el dolor a qué se debe? Ok, muchos ginecólogos se han dedicado a espantar a las mujeres, haciéndoles creer que tener bolitas en los senos es malo, es anormal. Esto no es cierto. Toda mujer joven, y por mujer joven entendemos toda mujer con menstruación activa, todas, desde que empiezan a menstruar hasta su última menstruación, van a estar sujetas de acción hormonal. ¿De acuerdo? Entonces, estas hormonas van a hacer que se formen las bolitas. Tener bolitas en los senos, chicas, es completamente normal. Es el funcionamiento normal de una glándula mamaria joven. O sea, no me asusto. No te asustes. No me importa si tienes bolitas. No me importa si tienes muchas o poquitas. Y no me importa si son grandes o pequeñitas. Lo que me va en algún momento a alertar es la forma de la bolita. ¿Sí? Hay bolitas que tienen formas anormales que esas nos asustan. ¿De acuerdo? Entonces, tener bolitas en una mujer joven es tan normal como tener dedos en las manos. Así de normal. Me preocuparía tener una chica joven y no encontrarle bolitas. ¿Ah, no? No. Significa que algo está mal con los ovarios. Ok. Toda mujer joven va a tener bolitas. Y es que una se toca y se siente bolitas por todos lados. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque, por mala información, porque han acudido a los especialistas no adecuados para hacer esto. Entonces, el número de tener bolitas en los senos es completamente normal. ¿Ok? Ahora, ¿estas bolitas van a volverse cáncer? No. Nunca, jamás. 0% se vuelven cáncer. Never. Eso no sucede. Siempre les digo a mis pacientes, lo que es cáncer, chicas, nace cáncer. Desde que es chiquititito, ya es cáncer. No, muta. No. Y estas bolitas no se van a juntar en la noche. Un día van a decir, vamos a hacerle una travesura a Paulina y nos vamos a volver malas. Ok. Y no sucede, chicas. Eso no sucede. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de estas bolitas si no se vuelven cáncer y si son normales? Duelen. ¿Duelen solo por existir? No. Duelen porque interaccionan con unas substancias que comemos que se llaman metiljantinas, con X, o simplemente jantinas. ¿En dónde están estas jantinas? Porque eso está como muy fumado, ¿no? No comas jantinas y eso, ¿dónde están? No, yo ya me lo aprendí. Bueno, las jantinas están en café, tés oscuros, refrescos de cola, vino tinto, solo el tinto, chocolates, cualquier tipo de semilla, nueces, almendras, pistaches, pepitas, semillas de girasol, quesos de sabor fuerte, los quesos maduros, solo los que saben fuerte. Y el yogurt, no los lácteos, solo el yogurt, el kefir y los quesos maduros, embutidos, aunque sean de pavo, fresas e higos. ¿Qué significa esto? Si yo estoy a unos cinco días de que empiece mi periodo menstrual y como yogurto o me tomo un café, estas bolitas van a doler, ¿de acuerdo? ¿Esto significa que estos alimentos te hacen daño o no? Digamos que inflaman esas bolitas. No, causan dolor, no es inflamación, es dolor tal cual como tal. Por eso es que los analgésicos no funcionan, porque es una vía de dolor bien diferente. Oye, pero entonces qué tristor esto de que si me echo un vino tinto, si como queso al mismo tiempo. Fíjate que el dolor tiene un componente de ansiedad y de angustia. Simple y sencillamente al tener esta información, disminuye la angustia y disminuye la ansiedad y disminuye el dolor. Porque muchas veces el dolor se asocia con algo malo. Entonces, cuando yo le digo a las pacientes, a ver, si te tomas tu café o si te echas una copita de vino, ¿te va a doler? Dicen, ah, bueno, pues si me duele, pues me lo aguanto. Entonces, esta información te la doy para que tú sepas cómo proceder, ¿no? Porque tu amigo Gerardo Soy se dice. Porque en la mañana te tienes que preguntar, bueno, ¿qué es más importante? Mi dolor o mi café, mi dolor o mi copa de vino, mi dolor o mi chocolate. Habrá días que digas, hoy es un día difícil, tengo juntas en el trabajo, tengo algo que hacer con los niños, tengo lo que tú quieras y digas, mejor hoy no. Pero habrá días que digas, viva la vida y me voy a echar mi café, me voy a echar mi copita de vino y ya sé que me va a doler y no pasa nada. Pues sí, más bien como que uno se acostumbra a vivir con ese dolor que de repente dices, bueno, me va a doler, pero. Y ya, y santa paz, ¿no? Entonces, y te digo, muchas veces te acostumbras, ahora, esto no es todo el mes, te repito, son unos pocos días al mes. Entonces, bueno, pues esta información te la digo para que tú la manejes, cómo te conviene manejarla. Definitivamente. Oye, y llegan a tu consultorio mujeres sanas a revisarse, porque no nada más es que lleguen personas enfermas. ¿Y qué te preguntan? O sea, o simplemente revísame, ah, estoy sana y gracias. Afortunadamente hemos generado una comunidad en México presente y esta comunidad es gente consciente, gente responsable. 70% de la gente que va a consulta conmigo no tiene cáncer. Va a que la revisemos, a que le veamos sus estudios, le hagamos los estudios y los revisemos, a que la asesoremos, a que la acompañemos en salud. Y aquí es donde podemos hacer el mejor modelo de salud que tenemos en el MBC, que es integrar todas las medicinas que tenemos, porque, pues, medicina curativa no necesitan. Necesitan toda la asesoría nutricional, de suplementación, de actividad física, de estilos de vida y todo lo que hacemos de forma complementaria para preservar esa salud. Ah, qué bien, padrísimo, ¿no? Padrísimo. Y otro de los motivos de consulta, por ejemplo, también que encontramos ahí es, oye, de repente me sale líquido del pezón. Así es. Y ahí, ¿qué hago? ¿Qué? O sea, ¿es normal? También hay mucha mala información que si sale líquido del pezón, ahora sí que ya te cargó el pintor, ¿no? Ah, ¿no? No. Todos los tubos de nuestro cuerpo necesitan estar lubricados. Si no están lubricados, se pegan las paredes. Necesitas un aceitito, un liquidito para que esto esté siempre permeable, ¿ok? Los ductos mamarios no son la excepción. La glándula mamaria no sabe si quieres, si puedes, si vas a tener hijos o si estás trabajando o estás en otros proyectos. Tiene que estar preparada con cada ciclo menstrual para la eventual posibilidad de un embarazo. Entonces, esos ductos de leche tienen que estar permeables, ¿ok? Los ductos, a veces, puede ser por el peso de la mama, puede ser por la edad de la mama, puede ser por muchos factores. Los ligamentos que los sostiene se vencen y se hacen chipotitos, como los chipotitos en las llantas, ¿no? Se vencen los ligamentos y se hacen globitos en los ductos. ¿Qué es lo que pasa? Se acumula ese líquido. Y ese líquido, pues la única salida que tiene es por el pezón. Ahora, es bien diferente si la salida de líquido es porque la paciente se apachurra o si sale solito. Si la paciente se apachurra, pues está fomentando que se produzca más y más y más líquido. Entonces, mi primer consejo es, si sale líquido, no te apachuras, déjate de apachurrar y muy probablemente se detenga esto. Ahora, si el líquido es espontáneo y muy pocas veces hemos hecho esta operación, pues hay que quitar ese ductito. De todas maneras, siempre es importante saber la opinión de un experto porque hay ocasiones en las que ciertos líquidos, principalmente sangre, pueden llegar a asociarse a cánceres. Pero la gran mayoría de las veces no lo es. Te iba a preguntar eso. ¿Qué tipo de líquido sale? Es decir, si sale como calostro, como dices, leche, pero si sale sangre, pues de todas maneras hay que acudir a los especialistas. Normalmente el líquido que sale, el líquido que lubrica es amarillento o es gris verdoso. Horrible, feo, pero es el líquido que... ¿En serio las mujeres podemos sacar eso? Sí. Y se confunde con sangre porque lo ponen y como se ve gris verdoso, cafezoso, parece sangre, pero no, no es sangre. Ok. Y por eso es importante la opinión de un especialista. Y si es sangre, ahí ya... También no necesariamente es cáncer. Tenemos que estudiar y tenemos que ver de qué se trata. Puede ser hormona, exceso de hormona. Puede ser muchísimas cosas. Ok. Ok. Oye, Doc, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Qué buena onda. De curando los síntomas y dejando la enfermedad. Y bueno, también ya dijiste que no nada más tenemos que estar enfermos para asistir al centro. ¿Dónde está este centro? El centro está... Bueno, pero antes de que te diga todo eso, quiero mandar un saludo grandísimo porque resulta que ya nos están viendo en Venezuela, en Colombia, en Perú y en Argentina, obviamente en México. Y eso me tiene muy feliz. Ya eres todo un rockstar tú, güey. No, yo creo que es un poquito la información que la gente está deseosa de tener, ¿no? Pero ya estás haciendo ruido. Sí, me encanta, me encanta. Así que saludos. Yo viví en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, yo viví en Colombia de estudiante. Yo estudié una parte de mi carrera en Colombia, en la ciudad de Cali, en el Hospital Universitario del Valle. Y les mando saludos, abrazos y besos a todos mis amigos de allá, que son gente lindísima. Oye, ¿qué tal? ¿Se te pegó el acento? No. No, no. No, de pronto. No, y muy mal porque es un acento precioso, el acento galeño. Y además he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias a Colombia, a Perú, a Argentina, a Venezuela. No he tenido la fortuna de ir. Varios países de Centroamérica, así que muchos saludos para allá. Pues lo importante es que se difunda una información correcta y adecuada. De la salud. Así es. No nada más de la enfermedad. Así es. Así que, bueno, estamos en las Lomas de Virreyes, en la Ciudad de México, muy cerquita a la Fuente de Petróleos, en Reforma y Periférico. Y, bueno, nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como arroba Breast Center MX. En YouTube estamos como México Breast Center. Y este podcast se está transmitiendo en nuestros canales de YouTube, de Facebook. Y además estamos en TikTok y en Spotify. Y cada vez estamos teniendo más vistas, más seguidores. Así que muchas gracias. Síganse conectando. Suscríbase a nuestro canal. Denle a la campanita. Y cada semana vamos a estar sacando un podcast para todos ustedes. Y vamos a tener muchas, muchas más sorpresas. También nos pueden contactar por teléfono, por WhatsApp al 55-5507-1415. Ok, y ahí van a obtener respuestas. Evidentemente, no les van a dar ni diagnósticos ni consultas por teléfono. Solamente es asesoría respecto a qué día pueden ver al doctor y demás. También, si están en algún estado de la República o en otro país. También damos consultas virtuales, damos opiniones. Lo único que necesitamos es información. La bolita de cristal se nos rompió. Entonces, no adivinamos, pero si me das información y nos hacen llegar su información, sus documentos, sí podemos dar una opinión. ¿Y la gente qué va a encontrar en el centro? Porque es importante mencionarlo, aparte de a un superoncólogo. Bueno, tenemos todas las especialidades que necesita una mujer en el camino de salud. Y si por alguna razón la pierde, también en el restablecimiento de la misma. Tenemos la fortuna de ser el primer centro en Latinoamérica en donde coexiste la medicina convencional. La medicina como la conoces. Ginecólogos, endocrinólogos, cirujanos plásticos, oncólogos, genetistas, fisioterapeutas. Con medicina complementaria. Tenemos medicina integrativa. Tenemos suplementación natural. Tenemos Reiki. Tenemos Teta Healing. Tenemos regeneración energética. Aromaterapia clínica. Tenemos una oferta bien importante. Tenemos medicina tradicional china y acupuntura. Y siempre trabajamos en equipo. Y algo muy importante mencionar es que cuando alguna de las pacientes llega a ir ya con enfermedad, cuando se cura, tenemos un método infalible para levantar el ánimo, que es tocar una campana. Bueno, sí, cuando tenemos una campana en México Brescenter y cuando una paciente termina tratamiento. Y gracias a Dios, afortunadamente, es la gran mayoría de nuestras pacientes. Le hacemos una ceremonia, una sorpresa, una celebración en donde ella y su familia, invitamos a la familia sin que ella se dé cuenta. Y tocamos una campana y le hacemos una celebración, todo el personal de México Brescenter, una celebración de vida. Porque para eso hacemos lo que hacemos, para acompañarte en salud y en vida. Doc, pues muchísimas gracias por este capítulo. Uno más a la lista de este podcast de mitos, salud y vida con Gerardo Castorena. Muchas gracias. Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense que hay que curar los síntomas, no nada más se trata de atender la enfermedad. Entonces, por favor, es parte de nuestra responsabilidad, nuestra salud. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!